No me digas que Acabamos de comprender Que lo nuestro hació a su final Que sin mí tú puedes continuar Debe venir soledad Y no me digas que No merezco lo que recibí Y que yo nunca te comprendí Pero cuando esperabas de mí Te vio venir soledad En las noches no tiene final Que la vida sin ti no me vale pena Otro golpe para el corazón Te dejaste tirado Aquí en este rincón Debe venir soledad Y no me digas que Que algún día tal vez volverás Que por ahora no hay nada que hablar Muchas cosas y para olvidar Te veo venir soledad No te olvidaré No te olvidaré Y no me importa Si lo crees o no Te necesito más de lo normal Lo siento si no lo puedes expresar Si no puedes como demostrar Como demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no tienen final Que la vida sin ti no me vale pena Otro golpe para el corazón Te dejaste tirado Aquí en este rincón Por la muerte se niega a morir Por los que tú más quieres No lo dejas así Que lo nuestro no puede acabar Que sea más fuerte de lo que podemos pensar Debe venir soledad 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 Gracias por ver el video.